Música 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 ¿Cómo están? Yo soy Carlos Lange Mejor conocido como Care Para los fresas, Care, para la banda Carecitos y me empieza a agarrar un poquito más de cariño Y él es Cash El día de hoy es un día muy especial, muy diferente, muy bonito Está lloviendo y está nublado Pero irónicamente esos son mis días favoritos para tomar fotos Porque la luz difusa da todo un tono acá Medio misterioso, entonces Tenemos un invitado muy muy cool Es una amiga que conozco desde hace aproximadamente ¿Qué? ¿Cómo un año? Como un año y medio Y lo más loco es que ella, al igual que yo, siempre estamos viajando Nos cuesta muchísimo trabajo ponernos de acuerdo Y desde hace muchísimo tiempo queremos hacer fotos Por fin, hoy fue el día Y con ustedes Con ustedes, Yami, que gusto tenerte Un abrazo, porque parece que Como si nos acabaron de saludar Hoy es un día que irónicamente está bastante nublado Y queramos hacer fotos Y justo eso es lo que teníamos planeado Hacer como fotos en interior, como ustedes se podrán imaginar Yami es una supermodelo Ha sido portada de Playboy ¿Cuántos meses? Tengo cuatro fotos Yo creí que como dos o tres Uno fue doble, entonces, o sea Tres veces, cuatro fotos Wow, o sea, eres una picudaza Eres como una super conejita Oye, pues, la idea de este video es improvisar Desde que te propuse la idea de hacer el video y tomar fotos Como que me decías ¿Pero cómo? ¿Qué llevo? ¿Quién va? Como que... Me imagino que Yami, al ser tan pro en lo que hace Está acostumbrada a que todas sus fotos Y todas sus sesiones sean como super profesionales Sí, o sea, en mi primera sesión con Playboy He estado como muy asombrada, es la palabra Porque llegué y había como alguien de vestuario Y luego de maquillaje, la peinada, la camarógrafos No sé, había mucha gente Y para mí era como ¿Para qué necesitamos tanta gente? ¿Como cuántas personas eran? Al menos como 20 Se ve como mucha gente para yo, desnuda El otro día estaba pensando en algo muy chistoso La palabra físico-culturismo O sea, como que normalmente dices físico-cultura O físico-culturismo O físico-culturista Y como que piensas en un señor acá, súper Pero me quedé muy clavado en esa palabra Y la cultura del físico, ¿no? O sea, todo lo que comes, todo lo que haces Tu postura O sea, hasta tus pequeños hábitos Cómo se van reflejando en tu cuerpo O sea, a mí me pasa mucho que al viajar tanto Termino comiendo pura porquería Y de repente sale como una lonjita así medio fea Pero también es difícil, ¿no? Porque si vas a Canadá, pues tienes que probar el putín Sí, esa es la cosa Es difícil a veces comer bien A veces también con tanto tiempo como ejercitarte Hay mucha gente que ve tus fotos Y no se puede imaginar todo lo que hay detrás de tu vida Todos tus hábitos Todas las cosas que tienes que dejar de hacer Todas las cosas que tienes que hacer Como esforzarte, ¿no? Me contaste un día que hacías yoga Cuando viajas a ese ejercicio Yo no me puedo imaginar Cuando encuentras tiempo para hacer eso Sí, o sea, sí Tengo que tratar de hacerlo Pero antes me castigaba mucho a mi propio cuerpo Por lo que la gente decía De lo que yo pensaba O sea, yo dejaba de comer O comaba mucho Pero he llegado a un punto de mi vida Donde sí está bien que viajas a Yucatán Y comas las panuchas y saludas que quieres Pero sí tienes que hacer ejercicio O sí tienes que vivir una vida sana en tu mente también O sea, que no estás comiendo Sentiendo culpable Claro, porque sientes culpa A veces como que la misma comida no te cae tan bien, ¿no? Algo que también les quiero contar Es que el día de hoy Vamos a estrenar un nuevo lente Que me acaba de llegar Que va muy anillo al dedo Porque justo la idea de Yami De hacer fotos el día de hoy Como que le gustan mucho los retratos Es un 85 milímetros, 1.4 Y lo que hace este lente Es que te pone el fondo súper borroso ¿Sabes? O sea, como que la persona Muy bien enfoco Y el fondo Lo manda muy lejos Entonces esto lo vamos a hacer para retratos Siempre me ha gustado mucho Intentar encontrar lo mejor en la luz Entonces la idea de todo esto es Sacar un poquito de contexto A Yami Que rompa un poquito la rutina Y hacer fotos bastante casuales Sí, me gusta No, o sea, no tiene idea de qué vamos a hacer Y yo tampoco todavía Pero ya estaremos improvisando Como que Yami esté leyendo Que esté tomando un cafecito Entonces esas, las más amplias Las vamos a hacer con mi celular Pero hace muchísimo calor Entonces necesito que las de tres aplaudas Una, dos, tres Ya, muchas gracias Cami ¿Por qué te digo Cami? Yami Para esta primera foto Justo quiero aprovechar Como esta luz que está entrando de lado Que es como suavecita Así que Así que ¡Suscríbete! 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 Justo algo que te quiero preguntar A ver ¿Cuáles son los tres consejos Que Yami le puede dar A un fotógrafo Que va comenzando? Cuando llegas al set O donde vas a hacer las fotos O sea, si es en la calle O si ya conociste a alguien En Instagram Van a hacer un proyecto juntos Que lo empieces a platicar De ti O sea, busca algo en común Si tú estás más avanzado de modelo Dales un consejo De cómo relajar en frente de la cámara O si ya eres modelo Y vice versa O sea, que le das algún tip O alguna idea que tienes Para que se suelte la creatividad Cierto O sea, interesarte por tu modelo Mucho más allá que sobre llegar a hacer fotos ¿Cierto? Sí Sí, o sea Como Cash está interesando por ti Hola También, obviamente, música siempre es buena Puede ser WAM Sí, la música de los ochentos siempre es buena Creo que es como importante De tener tu Como Cena O donde vas a tomar las fotos Como muy positiva Sí o sí En los proyectos que vas a tener Algún día Alguna cosa que va a salir mal Sea el clima La locación La modelo O sea Lo que sé Pero lo que tú tienes que Como Enseñar Y como Proyectar Proyectar Es positivo Positivis No Creo que es importante De siempre tener en mente Tu visión de lo que tenías antes Antes de las cosas Que salieron mal La visión que tú teniste O sea Es como algo Como creativo El concepto La locación No sé Eso es mi caso Has llegado Tienes unos tres tips Para fotógrafos Con Yami Warlord ¿Cómo se dice? Warlord Warlord Así Un poco para acá Un poco para acá Uy Eso me gusta mucho No sé si se hace con esto Pero Yo hago como mis cuarzos ¿Has visto eso? Y como que lo pones aquí Sí, así Y está muy padre Wow Queda como un light lift Como si fuera Foto viejita ¿Sabes? Intentamos algo Un poco más Como Exacto Lateral Pero voltea totalmente De perfil Regalmo Tres cuartos de cara De la dirección Que te estoy dando ¿Qué calificación me darías? La verdad Como Diez Tien Es fácil a veces Hacer una foto Donde alguien se vea bien Hacer una foto bonita Es muy fácil Pero hacer una foto Que te dé como un sentimiento Que te cuente una historia Creo que eso es lo más difícil Y estas son mis favoritas Los props Son como estos elementos Adicionales Que tú vas metiendo en la foto Que te ayudan a contar Un poquito mejor La idea que tienes Por ejemplo Me gusta mucho la idea De que Yami Se acaba de despertar En su departamento En Nueva York Se prepara un café Escribiendo su próximo libro Ahí escuchando jazz Mientras llueve Creo que ya estoy chorando mucho Ok Vamos No sé si eso ya es demasiado Pero puede darle un buen toque Esta foto va a ser tomada Con mi celular Porque quiero contar Un poquito más de espacio En lugar de clavarme En cosas específicas Gracias por ver el video Y pues amigos, este video ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado esta manera de experimentar, hacer fotos en un día nublado. ¿Te gustó? Sí, estaba cool. Muchas ideas diferentes y formas de trabajar diferentes. Reacción a la 10. Me dio calificación de 10. Yo creo que no me merezco tanto. Bueno, 9.8. Quizás Yami está acostumbrada a producciones mucho más elaboradas. Y hoy hicimos algo bastante cool. Pudimos a través de fotos quizás contar momentos, contar, no sé, como espacios, como ideas que te pueden dar ganas de estar ahí. Espero que te haya gustado esta experiencia, estas fotos que hicimos. Digo, no pudiste ver todas, pero estoy emocionado para que las veas. Obviamente sigan a Yami en todas sus redes sociales. Tiene tweets súper poéticos. No sé, sí. Tiene fotos muy, muy padres. Las voy a poner todas en la descripción. Mucho Spanglish. Pero hablas muy bien español. Algo muy loco. Dice muchas groserías, me dijo. Cuando llegó. Y no dijo ni una sola. Estoy portando bien. Muchísimas gracias, Yami. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima, amigos.